La COVID-19 no está lejos de la realidad de las y los nicaragüenses. Por eso el día de hoy estamos hablando en puntos de vista cómo atender a un paciente positivo por el coronavirus desde nuestro hogar y en qué momento también es recomendable llevar a estos pacientes a una unidad de salud o a la unidad de salud más cercana. Estamos conversando con el doctor Carlos Brahim Estrada, especialista en medicina familiar y también diabetólogo. Además nos acompaña la doctora Yamilet Moreno, ginecóloga, diabetóloga y nutrióloga clínica. En esta ocasión, doctor Estrada, me gustaría preguntarle, ¿de qué manera es recomendable atender a un paciente que ha sido confirmado por COVID-19, pero que ha sido devuelto a su hogar? Bueno, creo que es una pregunta muy valedera porque eso es lo que nos atañe prácticamente y será algo... Bueno, me atrevo a decir que se van a diagnosticar muchos pacientes con COVID-19 positivo por clínica y porque nos hacen falta muchísimas pruebas, entiendo. Entonces, en cuanto a la prevención con pacientes confirmados por coronavirus en casa, pues no, lo primero es que previo a que cualquiera de nosotros en nuestros hogares podría ser un paciente positivo para coronavirus. Entonces, desde ya se debe estar realizando un plan estratégico en cada hogar, tomando en consideración de que este preámbulo que hago es que no todas las casas son iguales y no en todas las casas viven el mismo número de personas. Hay personas que... hay casas muy pequeñas donde viven hasta 10, 11 personas, ¿verdad? Y otras casas donde pueden haber solamente el cuadrito donde habitan todas. Así como hay casas donde pueden haber muchos cuartos. Entonces, cada familia debería estar haciendo ya un plan de acción. Esto un poquito antes, adelantándome a tu pregunta. Entonces, en la prevención, en las recomendaciones para los cuidados de este paciente, nosotros tenemos que brindar un apoyo y estabilidad emocional totalmente, ¿verdad? Para ayudar en la integridad tanto mental y física en este paciente que está diagnosticado por COVID. Si muchas personas no saben que tienen el COVID, están por colapsar, por el temor, la angustia, la zozobra, de querer saber si tienen o no el problema o hasta dónde vamos a llegar, entonces el que ya lo tiene, pues debe darse en principio este apoyo. Debe estar en una habitación bien ventilada, ventanas abiertas y puertas abiertas. Entonces, reducir el espacio es importante compartido dentro de la misma casa o el mismo espacio, poniendo entre la sala, el baño y la cocina. Ayer miraba en una entrevista a un colega y decía, si la casa es pequeña, bueno, hay que rayar con algo hasta donde puede llegar este paciente y el lugar donde puede movilizarse, pues no puede estar junto en menos de dos metros de distancia y sin mascarilla, ¿verdad?, con las demás personas. Si él necesita transitar por su domicilio, el paciente deberá tener siempre puesta una mascarilla. Eso sería un error que el paciente se la quite. Si debe ir a consulta médica, pues siempre con su mascarilla. Pero para cuidarlos en sí, tenemos que limitar el número de cuidadores. El cuidador o la persona que se va a encargar para estar, valga la redundancia, atendiendo a este paciente tiene que ser la persona que esté más saludable dentro de la familia y que no padezca de una enfermedad crónica. En nuestro medio, hablando un poco, hay muchas personas que están con enfermedades crónicas no transmisibles que ya tienen afectación, como decía la doctora Moreno, de su sistema inmunológico. Entonces, no debe permitirse ingreso de visita al cuarto donde está este paciente. Mucho menos, pues tampoco se pueden estar recibiendo visitas externas de la calle a que pueden llevar y contaminar al resto de la familia o contagiarlo. Hay que aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con el paciente o con su entorno. Estamos hablando del contacto con el paciente, ya sea con su ropa, con sus manos, con los utensilios que va a utilizar el paciente. Tiene que haber un plato, un vaso, un tenedor y su ropa definitivamente dentro de personal que esta ropa va a ser dentro de la habitación del paciente, depositada en un recipiente con una bolsa y no se debe de lavar esta ropa con el resto de la ropa de la familia. Tampoco se va a botar esa ropa. Estos son de los cuidos que se pueden mantener, mantener al paciente con su medicamento adecuado. En este caso, pues si es paciente crónico, pues debe de tener su insulina, su antihipertensivo. Si es un paciente que aún está con fiebre, pues su paracetamol y el tratamiento que el médico haya considerado indicarlo. El cuidador deberá usar siempre una mascarilla médica bien ajustada. El etape, pues lógicamente la nariz y la boca, pero que eso esté bastante selladita ya que puede adquirir el virus. Y como decía, las toallas y todas las cosas que el paciente usa, pues deben de ser lavadas en diferentes lugares. El cuarto, el cuarto donde esté el paciente, al menos debe ser limpiado con cloro al 1%, aunque sea una vez en el día. Esto es algo de manera general donde se debería practicar en todas las casas donde hay sospechosos por clínica. Ya si hay por diagnóstico que lo vio un médico y lo manda a su casa por un COVID positivo, pero como le decía, no están todas las muestras para toda la población. Entonces, el que comenzó con todo dolor de garganta, con un poquito de dificultad para respiratoria, que esté en una fase leve, por decirlo, porque presenta la fiebre, el dolor de garganta y ligeramente está con respiración, está cansadito, por decirlo de esa manera. Este paciente hay que sospecharlo ya como una COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Inmediatamente aislarlo y buscar ayuda médica, orientación médica. De qué manera puede el paciente aislarse, ¿verdad? Ahora, también, doctora Moreno, en el caso de que este paciente solamente presente los síntomas, pero no haya ido a una unidad médica y se sienta, digamos que algo estable, ¿en qué momento es recomendable asistir a una unidad médica? Es recomendable estar atento de los signos y síntomas de peligro que suelen expresarse como cansancio, fatigabilidad extrema, dolor en el... Y puede también el paciente tener en algún momento diarrea o vómito, o ausencia del olfato o ausencia del gusto. Es muy importante que el paciente esté pendiente de lo que le está ocurriendo, sobre todo si hay fiebre persistente mayor de 38, de 39, la hoja en tígado asociada a dificultad para respirar y mucha fatigabilidad. En ese es muy importante, el paciente que tiene un comportamiento clínico, aunque sea leve, pero está embarazada o tiene una enfermedad crónica, ese paciente debe ser visto en la atención primaria o su médico de cabecera. No todos los pacientes van al sistema de salud, ni mucho menos todos los pacientes deberían de ir a los hospitales, porque más bien los hospitales en algún momento, si no se toman las medidas necesarias, son fuentes de contaminación. En la casa, el paciente que está sospechoso de COVID, ese paciente debe colocarse su máscara inmediatamente, desde que ya tiene tos, desde que ya tiene dolor de garganta, desde que puede tener un poquito de congestión, ya eso es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, y entonces debe ponerse su máscarilla de una manera correcta, agarrar la jaladera, ponérsela en una oreja, luego en la boca, y subir, subir hasta la parte más alta de la nariz, y que la mascarilla cubra todo su mentón. El error más frecuente que todos cometemos, y que yo veo que los pacientes cometen cuando vienen a mi consulta, es que la mascarilla la tienen aquí a la mitad. Entonces, esa mascarilla que está a la mitad no está haciendo ninguna función. Entonces, uno tiene que tener la precaución de que la mascarilla le ocupe toda la parte alta de la nariz, presionarla, y luego que cubra todo el mentón. Los varones tienen que quitarse su barba. ¿Por qué? Porque nunca va a quedar herméticamente cerrada. Entonces, estas mascarillas quirúrgicas, que es la que normalmente las personas usan, que no tienen esta pantalla, esta pantalla, alguna compañía la pone, pero normalmente la quirúrgica, que es la que vemos aquí, esto se va estirando. Entonces, las personas pueden ir haciendo un nudito. O, para que les quede más cerradita aquí, también pueden hacer un nudito aquí, adelante. Y no es la parte que va en la oreja. A los niños, cuando les quieran poner de estas mascarillas, entonces también tienen que hacerle un nudito. Pero tienen que tener la precaución de que la mascarilla tiene que estar arriba. No se te tiene que ver la nariz, en otras palabras, no se te debe de ver la nariz. Porque acuérdense que la forma de infectarse es parte de las bocitas, que viajan a nivel de la bocadilla o de la boca del ojo. Precisamente. Algo importante también... ...es el aislamiento, el distanciamiento. O sea, la persona que está enferma, si no puede estar en una habitación sola, si no puede tener un baño para él, esa persona debe mantener por lo menos dos metros de distancia de los demás y siempre con su mascarilla. Si es de tela, eso se tiene que lavarse, echarse en detergente y lavarse y volverse a estar reutilizando, pero lavarse. Si el paciente está produciendo mucha saliva y secreción y ya se ve húmeda, entonces tiene que cambiarse con otra mascarilla. Algo importante también, doctora Yamilia, de consultar y que me gustaría preguntarle al doctor Estrada es qué sucede si en el barrio o en la comunidad, en la colonia, hay un vecino o en la cuadra está una persona contagiada con COVID. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que yo tengo que tomar y que también debo emplear en mi hogar? Hablaremos de esto al volver de la pausa comercial. Usted que nos está viendo, no se vaya. Ya regresamos con la recta final de Puntos de Vista. ¡Gracias!